Acabamos de finalizar un puesto de mando unificado por instrucciones del señor Presidente de la República. Hacemos hoy presencia aquí en San Jacinto. Como consecuencia de las inundaciones y del rompimiento de una zona conocida como Caragato, donde ha generado unas inundaciones y afectaciones, desde el primer momento la Unidad de Gestión de Riesgo, en coordinación con la gobernación de Bolívar y con las autoridades locales y nuestra fuerza pública ha venido adelantando los esfuerzos para contener y atender la situación. Debemos decir que la Alcaldía procedió con la declaración de calamidad pública, que la afectación en San Jacinto ha sido a cinco corregimientos y también al municipio de Ayapel. Tenemos más de 1.750 ciudadanos afectados, alrededor de 350 familias, 7.000 hectáreas que han sido afectadas por la inundación. Y eso ha llevado a una respuesta inmediata por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo, en donde se han entregado más de 583 kits alimentarios, 4.000 aguas, se han dispuesto de 50.000 costales, precisamente para atender la situación y generar esta contención a lo que ha venido sucediendo producto de esa inundación. Era inmediata, se activó este plan, que lo que busca es tapar los dos extremos del hueco. También se activaron los albergues para poder atender a esos ciudadanos. Y queremos decir que aquí lo importante es la atención inmediata del extremo, de tapar los dos extremos para poder cerrar el chorro. Y esto llevaría a dos grandes momentos. Primero, la obra para poder cerrar esos dos extremos y cerrar el chorro, que es una obra de alrededor de 80 días, que ya ha iniciado, que ya está en actividad en este momento. Y queremos anunciar que por instrucciones del señor presidente de la República, se hará una inversión en un proyecto que se demorará alrededor de 120 días, que es 80 días para cerrar los extremos y 120 días para una obra de construcción de un dique mucho más fortalecido con una inversión de más de 20.000 millones de pesos para esta zona, para evitar futuras inundaciones.